Señoras y señores, bienvenidos, nuevo vlog, nuevo video, aquí en Autodesign, yo soy Edu Basat, pocas veces me dejo ver así, sin estar arriba del auto manejando, pero recuerden que por ocasiones habrá videos verticales, por ocasiones horizontales, no tenemos mucho tiempo, así que este sí, para que no me sigan regañando, se los hago en este formato, les cuento sobre este hermoso, sí, hermoso, tecnológico, seguro, iba a decir práctico, pero no es práctico, pero sí es tecnológico, sí es seguro, sí es lujosísimo, se maneja cabrón, se maneja muy bien, solo tengo un pero, y no es la parte de practicidad, porque sí es un auto práctico, porque se maneja muy bien, es muy fácil de llevar, el punto aquí es que el rango, la autonomía, me quedo a deber, por 2.4 millones de pesos, 120 mil dólares, que solo tengamos 370 kilómetros de rango, me parece un poco pobre, siendo muy honestos, y sobre todo porque la batería es de 95 kilowatts, 95 kilowatts, también entiendo que pesa 2.7 toneladas, o sea, sí es un vehículo pesado, muy pesado, lo compensa, obviamente al ser eléctrico, con el torque, con las sensaciones de manejo, la suspensión, la tracción 4, todo lo compensa muy bien, pero me parece pobreza, pero les cuento, ya me voy a callar y les cuento los detalles que debemos tomar en cuenta, todos los que les voy a dar, por estar informados, o por si saben de alguien que quiera un e-tron en la versión S, pues aquí está, el color es brutal, el diseño, el diseño es lo que le sigue de brutal, es divino, encantador, me fascina el diseño, los rines, bueno, estos son en específico 19 pulgadas, rines Audi Sport, que ahí está la firma Audi Sport, qué bonita está, qué bonito, esto ahora les cuento los detalles, esto es una novedad brutal, la caída, tremenda, colita, el alerón, capacidades aquí detrás, aprovechando que estamos aquí, 555 litros, cabe de todo, cabe de todo y muy bien, aquí tenemos la llanta de refacción, esta iluminación, a lo ancho de la carrocería, me parece encantador, encantador, sensores traseros, sensores frontales, cámaras 360, ahora se las activo, eso es lo que tenemos aquí detrás, aquí delante, vamos a ver, les voy a abrir rapidísimo, para contarles lo que sucede aquí, aquí delante, qué maravilla esto, aquí tenemos el frontal o el front, aquí está, 60 litros aquí delante o también nos puede servir para tener el cargador de emergencia, este es solo de emergencia porque tarda años en cargar la batería, es de emergencia, si vamos por ejemplo de Ciudad de México a, no sé, Cocoyoco, a Tepoztlán y no hay puntos de carga, que sí los hay, pero supongamos que no hay, bueno, en la casa podemos conectarlo y dejarlo el fin de semana pues para poder regresar, para eso es este cargador de emergencia, 60 litros y allá atrás 555 litros de capacidad, bien, iluminación diurna, LED, que por cierto tenemos la luz Matrix LED, que es digital y también en este caso está equipado con iluminación, que evidentemente no se va a poder ahora, pero que nos marca el carril, nos da una bienvenida, nos marca diferentes elementos esta iluminación digital, o sea, un dineral lo que cuesta este tema de iluminación, bueno, el interior, asientos S, porque estamos en un e-tron S, por eso tenemos el tatuaje, por eso tenemos el volante, por eso tenemos los zapatitos S, los calipers son S, volante, me encanta el volante, desde aquí encendemos, ya está encendido nuestro e-tron, e-tron S, perdón, chatito, perforado, buen agarre, interesante, tenemos paletas de cambio, ¿para qué sirven? bueno, sirven para modular los dos niveles de regeneración, para eso sirven estas paletitas, tenemos clúster digital que podemos cambiar en diseño, desde aquí, picamos y cambiamos el diseño, la información, ahí está, y podemos navegar y seleccionamos otras cosas, ya vieron arriba, ahí está, podemos ir ahí, si cambiamos se hace un mapa grande, si cambiamos nos vuelve a cambiar la información, si cambiamos, ahí está, por si se aburren de uno o de otro, pues no pasa nada, es un auto muy tecnológico, así que no se van a aburrir con este e-tron S, bueno, más detalles, obviamente Android Auto Polcar Play, tenemos el sistema Audi MMI, y aquí debajo, ¿qué sucede? miren, voy a cerrar el techo panorámico, por cierto, voy a cerrarlo para que el sol no nos esté dando tanto ahí, ahí está, miren, ya se ve mejor, esta tercer pantalla sirve para controlar el aire acondicionado, asientos calefactables, y luego otro detalle también que tenemos aquí muy interesante, ¿saben qué extraño? los asientos ventilados, si ya le pusieron calefactables, pues póngale ventilados, en fin, el Drive Select, desde aquí, todo es táctil, todo es táctil, básicamente, modos de manejo, ahí les van, chequen esto, Off-Road, All-Road, Efficiency, Comfort, Dynamic e Individual, y tenemos este e-tron, es este equipado con suspensión neumática, cuando seleccionamos, por ejemplo, el modo Off-Road, automáticamente comienza a subir la suspensión, obviamente, pues para tener mejor altura contra el suelo, tanto de ataque, salida y altura libre, bueno, ahí están esos detalles, vamos a bajar un poquito aquí la intensidad del aire acondicionado, otro detalle que les quiero presumir es esto, obviamente, como buen auto eléctrico, tiene una sola velocidad, y funciona de la siguiente manera, voy a aplicar aquí freno, para que nos permita, ahí está, ponemos la mano, y este es Drive, o modo S, el Drive es así, y para activar el modo S, un jalón más, y ya está, el Parking es este botoncito que está aquí, y la reversa, sensores frontales, traseros, ya se los había dicho, y la cámara 360, ahora esta no está funcionando, porque tenemos la puerta, la puerta está abierta, ahí están estos detalles en cuanto a arquitectura, materiales, funciones de la palanca, espacios de almacenamiento, muy bien, en cuanto a espacios, carga por inducción que está aquí, ahí está, y más espacios de almacenamiento, el reposabrazos, lo podemos ajustar en niveles, o lo podemos mandar hasta abajo, y hacerlo hacia atrás, tomas tipo C, en fin, postura de manejo, muy agradable, muy agradable, sistema de sonido Bank & Olufsen, suena muy bien, eso sí, suena maravillosamente bien, iluminación, podemos cambiarla, en diferentes tonos, en intensidad también, y aquí tenemos, esto sí me encanta, la fibra de carbono expuesta, vean este detalle, pelitos de los peluches, perdón, vean esto, fibra de carbono expuesta, me encanta verla, y sentirla, sé, de verdad, esto, muchos autos deberían copiar esto, pocos lo hacen, pero me parece una solución muy interesante, muy, muy interesante, bueno, detalles que debemos destacar también de este e-tron, es esto señoras y señores, la cámara, por, aquí está mejor, miren, por mil dólares o veinte mil pesos, tenemos opcionales estos retrovisores, esto es manual, lo podemos plegar así, ahí está, no se rompe, no se preocupen, y desde aquí se ve, mejora mucho la calidad de visibilidad, el rango, o sea, la amplitud de visibilidad también mejora muchísimo, y en la noche se ve muy bien, como lo ajustamos, picamos, ya vieron, seleccionamos el retrovisor que querramos, y miren, ahí está, perfecto, picamos acá otra vez, y podemos, ay, perdón, podemos ajustar el retrovisor del otro lado, ¿qué tal? ¿qué pasa? hay funciones de punto ciego, en autos, por ejemplo, en el retrovisor tenemos el puntito amarillito, o a veces está aquí dentro, o a veces aquí, depende de la marca, en este caso, se prende aquí adentro una luz amarilla, para indicarnos que hay un auto allá, o sea, por allá atrás, por allá, por allá, en el punto ciego, si hay un auto, lo estamos viendo, pero tenemos espacio, cuando activamos la direccional, nos dice que estamos libres para pasar, ¡qué maravilla! me encanta, me encanta, ahí lo tiene, miren, otra vez, discúlpenme, pegué otra vez, ahí está, ¿qué tal? está muy coqueto, muy muy coqueto, este sistema, de las cámaras, del e-tron, que de verdad, aplausos, aplausos este estilo, bueno, y me parece que es todo, me parece que ya acabamos, 10 minutitos, estuvo bueno, estuvo rápido, estuvo concreto, nada más les cuento, el aire acondicionado, aquí atrás, también es, ya les había hecho, cuatro zonas, lo podemos ajustar, desde aquí atrás, muy buen espacio, para las plazas traseras, ahí estoy bien sentado, el asiento está a mi altura, a mi ajuste, 1.74 es lo que mido, y tenemos todavía este espacio aquí, rodillas, asiento, así que, pues, ¿qué les parece? miren, ahí está, buen espacio, bien, ¿no? me encanta eso, vean qué futurista se ve ese tablero, coquetísimo, muy bien, materiales, ergonomía, calidad, pues, ¿qué les digo? y su fix, obviamente, coqueto, todo esto, en fin, 2.4 millones de pesos, 120 mil dólares, por el Audi e-tron, en la versión S, ¿qué les parece? déjenme sus comentarios, los leo, besitos, recuerden que estoy disponible, en TikTok, como EduBasat, y en Instagram, igualmente, como EduBasat, ahí les comparto Reels, les comparto TikTok, tres minutos, minuto y medio, más breve, más rápido, en fin, ¿cómo carga? antes de que se nos olvide, tenemos que apagarlo, no se me olvidaba, disculpen, déjenme un minutito, ahí está, nada más para contarles el chisme, que esto me gusta también mucho, carga rápida, hasta 150, 150 kilowatts, es lo que soporta este, este e-tron, de este lado, del lado de conductor, tenemos esta opción, y del lado del copiloto, tenemos esta otra opción, picamos el botoncito, y tenemos carga, hasta 22 kilowatts, de este lado, y del otro lado, 150 kilowatts, ¿qué les parece? corriente alterna, corriente directa, qué belleza de vehículo, se maneja muy bien, regenera bastante bien, no se siente tan pesado, obviamente eléctrico, 0 a 100, 4.5 segundos, velocidad punta, 210 kilómetros por hora, 503 caballos, 370 kilowatts, de potencia, 973 newtons, de torque, tracción 4, en fin, suspensión neumática, modos de manejo, seguridad, tecnología, la suite está muy completa, en seguridad y tecnología, o por obvias razones, obviamente, en fin, pues ya lo tienen, gracias, besitos, estamos en el centro dinámico Pegaso, están los arrancones, y si saben qué vamos a hacer, ¿verdad? Sí, lo saben muy bien, les comparto el arrancón, en TikTok, y en Instagram, besitos, gracias, bye bye.